La infancia son recuerdos de un patio... Su hermana Nora ha contado varias veces que le recuerda a usted de niño que estaba siempre tumbado en el suelo boca abajo, leyendo sin cesar. Es cierto, es una memoria exacta, no sé si... ¿Y leía usted todo lo que caía en sus manos o tenía ya una capacidad selectiva para...? No, yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico, pero leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es el Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo a vivir el Quijote y que lo le llegara. Nos fuimos a don Quijote. Es cierto, parece que hemos dejado esa biblioteca. Paseando por la biblioteca de su padre en sus años infantiles. Esos años que fueron para usted, me imagino, unos años llenos de fantasía, de riqueza, porque usted se asomaba cada día a un mundo nuevo. Sí, leía mucho, y leía, por ejemplo, yo no sabía que fueran libros célebres. Por ejemplo, leí entonces un libro, que lo había publicado unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí Kipling entonces, leí Stevenson entonces. Leí las mil y una noches entonces. Todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño no compara un libro con otro. Un niño, un chico, acepta lo que lee. Y lo acepta con gratitud. Porque yo no pensaba, por ejemplo, que el Quijote fuera mejor que este Juan Moreira o Hormiga Blanca de Eduardo Gutiérrez. Yo leía los dos libros, me complacía en ellos. Pero yo no pensaba juzgar mejores o peores. Yo no tenía juicio crítico. Yo simplemente gozaba de los libros. Quizá yo era más sabio entonces cuando gozaba de los libros que ahora que trato de juzgar. Desde los diez años ya había escrito, ya había hecho traducciones de inglés. Había escrito, sí, abominablemente. No creo. Y había escrito en español antiguo, cuando decirle eso está dicho todo. En el diario El País tenía una traducción. De Oscar Wilde. De Oscar Wilde, sí. Y creo que está bastante bien. Yo no he vuelto a mirarlo entonces. Pero usted como no era tan abominable. No. Bueno, claro que Oscar Wilde es el autor más fácil. Y los personas que estudian inglés empiezan con Oscar Wilde. Los que estudian alemán empiezan con Jaime. Eso es lo que dice que no es un autor admirable. Pero por otra parte, aparte de que su padre sabía inglés, usted tenía una institutriz inglesa. Bueno, no, ella no era importante. Por lo tanto fue mi abuela inglesa. Ah, su abuela. Mi abuela inglesa que sabía de memoria la Biblia. Usted citaba un pasaje cualquiera. Y ella le decía, sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía. Adelante. Como que era una especie de Biblia viviente. Y en el inglés de la Biblia de los obispos, ¿no? El Biblia del siglo XVII, sí. Un famoso inglés de la Biblia, sí. Parece que sus padres tenían un cierto temor a que hubiese contagios por las enfermedades de la época en la escuela. Y usted tardó mucho en salir de casa. Por eso leyó tanto. Es cierto. Y por eso tuvo usted esa institutriz. Miss Tink, creo que se llamaba. ¿Y ella cómo era, su institutriz? Yo no la recuerdo. No se acuerda. No. De mi abuela, sí, la recuerdo mucho. Pero recuerdo que, no recuerdo la fecha en que murió. Pero recuerdo que estaba muriéndose. Estamos todos muy apenados. Y ella nos mandó a buscar a todos. Y nos dijo, una mujer vieja ya, muy fácil pero muy fuerte, como mi madre. Y nos dijo, esto que sucede no tiene nada interesante. Soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. Eso no puede interesar a nadie ni preocupar a nadie. Decíamos entonces que usted escribió un ensayo en inglés sobre la mitología griega antes de los 10 años. Es una serie de plagias del diccionario clásico, por fin, yo lo llamaba ensayo, sí. Esa influencia que usted notó, ese impacto que le causó el Quijote, se desarrolló en una narración que usted escribió. Sí, se llamaba La visera fatal. Esa, qué vergüenza. ¿Qué vamos a hacer?